Buenos días gente, ¿qué tal? Pues aquí estamos con un nuevo vídeo Este va a tratar sobre Apex, ¿vale? Tenía pensado hacerlo ya el día 23, pero como no se reunió al final la UNED y no sacaron el mensaje oficial, pues he tenido que esperar hasta hoy porque prácticamente ayer se ha hecho oficial que por fin nos vamos a dar otra vuelta en Apex Yo como esta ya es la tercera, ¿vale? Pues he pensado en haceros un vídeo explicándoos cinco cosas que considero muy importantes y muy a tener en cuenta Bien, si os gustan ya saben, suscribiros, campanita y si hay algo que a mí se me haya olvidado y que vosotros consideréis muy importante ya sabéis, dejarlo en comentarios, así yo lo podré saber los compañeros que leen los comentarios también lo podrán saber y más información para todos que nunca está de más Bien, voy a hablar de cinco cosas Tema mails, tema procedimiento para hacer el examen en Apex tema exámenes, tema que no hacer jamás en la vida y por quinto, con que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, empezamos por el primer punto El email, bien, el email que tenéis, que os han dado cuando os hicisteis la matrícula, tal, ya sabéis que tenéis para acceder al campus virtual, pues os dan un email Bien, pues ese email es importante que lo reviséis cada día Sí, ya sé que es un coñazo, yo de hecho creo que no los miré hasta segundo de carrera Sabía que existía, pero a mí ni me va ni me venía porque con tantas cosas que tiene la UNED, pues de esto pasas Pero es importante que mientras estemos en Apex y en esta situación excepcional estéis muy, muy pendientes del correo de la UNED porque por ahí os va a entrar toda la información tanto comunicados del rector, como de las secretarías, como de los departamentos todo os va a entrar por ahí, ¿vale? Entonces, para no estar desinformados es muy, muy importante que estéis atentos Cada modificación, cada cosa va a venir por ahí Que hoy se diga que el examen va a ser de una manera no quiere decir que dentro de un mes manden un mail y que digan que va a ser de otra Sí, es así, pero no pasa nada, no pasa nada porque nosotros, los unedianos, podemos con todo Esto no nos va a venir abajo Así que, primer paso, estar atentos de la UNED El canal, el email Bien, por ahí se comunican ellos con vosotros Vosotros con ellos, por ahí no Vosotros donde os comunicáis con ellos es por el foro de ALF Cada vez que tengáis una pregunta, una duda, cualquier cosa escribís un mensaje al foro moderado por los profesores y ellos os contestarán Siempre suelen contestar muy rápido y atender a todas las preguntas, a todos y en el peor de los casos siempre se puede coger el teléfono y echar una llamadita Yo, cuando por ALF no consigo las respuestas a mis preguntas agarro el teléfono y como si lo quemo Me da lo mismo, con tal de salir yo de dudas Ya está Entonces, lo primero que tenéis que mirar todos los días, si puede ser, el correo de la UNED Bien, lo segundo ¿Cómo es el procedimiento de AVEX? Bien, pues como bien os he dicho por el email de la UNED os va a llegar un mensaje que supongo que si vosotros entráis todos ya que supongo que ya sabéis todos que vamos por AVEX pero si entráis ahora en vuestro correo tendréis un email diciendo que esta convocatoria será en AVEX En ese email, o si no, en otro posterior que ya os mandará la UNED hay que darse de alta hay que te tienen que dar tu código Entonces, la UNED os mandará un mensaje diciendo que necesitáis un código para poder acceder a la plataforma de AVEX que dice que si no lo tienes ya que cliques aquí y pone, pincha aquí en azul le dais y ahí empecéis a rellenar vuestro formulario y os darán una clave Bien, con esa clave es con lo que tenéis que entrar en la plataforma ¿Vale? Os van a pedir esa clave y vuestro nombre de usuario Entonces, normalmente si el examen es a las 5 os van a decir que tenéis que estar 20 minutos antes ya dentro de la plataforma ¿Vale? Entonces, justo cuando falten 20 minutos podréis acceder a lo que viene siendo el aula y ahí tenéis que ir aceptando pues que os comprometéis a no copiar os comprometéis a que sois vosotros mismos los que estáis haciendo el examen os comprometéis a que si alguien tiene alguna duda alguien de algún profesor, claro tenéis alguna duda de que habéis podido copiar os han podido ayudar o cualquier cosa firmas una declaración jurada como que te comprometes a que te puedan llamar ¿Vale? Si tienen dudas que te llamen y preguntarte por teléfono hacerte preguntas acerca del temario pues a ver que tanto sabes y que tanto no sabes A mí no me han llamado ni conozco a nadie que le han llamado pero la cuestión es que se firman y tú estás autorizando Entonces, bien una vez que clicas todo eso llegas al final de la pantalla donde te pone acceder al examen pero eso no está activado y se activará a la hora exacta de hacer el examen pasa de estar como en gris así un color medio transparente a pum, ponerse en negro Entonces, pum rápidamente le dais y ya estáis dentro del examen Una vez que estáis dentro del examen contestáis las preguntas vais a ver que tenéis un cronómetro con el tiempo que va yendo hacia abajo a mí la verdad que ese cronómetro es como una losa Pero bueno Oye, hay que intentar sabiendo que está ahí para saber cuánto tiempo te queda y que intentar que no te distraiga ¿Vale? Porque si te estás pensando el cronómetro, cronómetro, cronómetro pues igual no estás pensando en lo que tienes que responder El procedimiento es muy sencillo como habéis visto es importante que estéis esos 20 minutos antes ¿Vale? Porque si no luego igual ya nos deja entrar y si nos deja entrar no vais al examen y si no vais al examen habéis estudiado para nada pero bueno malo será o sea, ha habido muy muy pocos casos en que ha habido incidencias técnicas justo debajo te pone un teléfono si pasa cualquier cosa llamas corriendo y enseguida te arreglan el problema Bien Otro punto importante exámenes Bien Ya sé que en la guía os dice que de manera presencial los exámenes van a ser de una manera pero como no vamos a ir de manera presencial es muy probable y muy posible que muchas asignaturas os cambien el modelo de examen Sí lo sé es una putada sobre todo si ya habéis resumido para algo o desarrollo y de repente os van a poner un tipo test pero mira pensar por lo menos que aún faltan tres meses y pico para el examen ¿Sabes? A nosotros esto nos pasó el año pasado en la segunda convocatoria a menos de dos meses yo hubo dos libros que tuve que volver a resumir Así que dentro de lo malo no es tan malo porque tenemos tiempo ¿Vale? Tenemos tiempo Otra cosa mala es que los exámenes de AVEX no están guardados en Calatayud pero que no panda el cúnico porque todos los compañeros que hemos hecho exámenes en AVEX estamos rulando nuestros exámenes para que se vean cómo son y que la gente pueda tener una ligera idea de la misma que yo rulé los míos para que otros puedan ver cómo fue otros han rulado los suyos y ahora yo puedo ver cómo son y más o menos te vas haciendo una idea Bien ¿Qué es lo malo? Que muchos exámenes de desarrollo pasan a ser tipo test o pasan a ser comentario de texto Entonces eso a la hora de hacer el resumen y de estudiar hay que tenerlo muy presente porque yo por lo menos en mi caso no estudio igual uno desarrollo que uno test ¿Y qué pasa con los exámenes tipo test? no cambian a desarrollo normalmente los test se mantienen siendo test igualmente lo que pasa que varían igual me de 20 preguntas tienen 15 por lo tanto valen más cuando aciertas y valen menos cuando te la restan si la fallas ya sabéis que restan o puede que haya más pero bueno normalmente no suele haber los cambios más grandes suelen ser cuando pasan desarrollo a test que te vuelven loca la cabeza pero bueno a ver hay que tener además en cuenta que no todos vamos a tener los mismos exámenes ¿vale? tanto en desarrollo como en test se hacen bancos de preguntas a ver sí que es cierto que yo tuve una asignatura donde tuvimos todas las mismas preguntas pero yo creo que eso lo modificaron después y si no lo modificaron igual lo modifican ¿vale? normalmente se hacen bancos de preguntas tanto en test como en desarrollo los bancos de las preguntas de desarrollo pues son más pequeños igual son 20 o 25 preguntas donde se reparten aleatoriamente ¿qué son 5 preguntas en el examen? pues 5 preguntas cada uno aleatoriamente por eso no suele haber dos exámenes iguales bueno o puede que sí depende de las probabilidades y de las variables pero bueno cuando son tipo test que ahí sí que hay bancos de 60, 70, 80 preguntas incluso 100 ahí que haya dos exámenes iguales es muy complicado bien que pasen a test tiene ventajas para muchos muchos preferís los exámenes tipo test entonces perfecto para mí es una desventaja yo prefiero desarrollo pero bueno no pasa nada hay que amoldarse ¿vale? hay que superar las situaciones esto es como el parkour ¿vale? vamos a ir corriendo y saltando todos los obstáculos que se nos pongan por el medio así que tened muy presente ir a mirar los exámenes de años anteriores ya sé que en Calatayud no están pero como los estamos rulando tanto en Facebook si podéis ir bajando en el muro hasta llegar hasta las fechas del año pasado allí mucha gente se ha colgado sus exámenes sus preguntas la gente en los grupos de Whatsapp y de Telegram están recopilando todo de manera que se va a intentar rular lo máximo posible para que la gente tenga el mayor conocimiento la mayor información posible ¿vale? igual que la UNED utiliza sus armas nosotros vamos a utilizar las nuestras que también las tenemos bien muy importante ¿vale? los exámenes es posible que os cambien si cambian os lo van a decir por el email así que mirad el email y buscad como sea exámenes de AVEX bancos de preguntas yo por ejemplo he colgado en un examen que había test me pasé cogiendo un día entero recopilé 400 preguntas ¿sabes? y me di cuenta de que de las 400 realmente había 60 y las demás eran siempre repetidas y yo por ejemplo hice un banco y rápidamente lo rulé y como yo casi todos los que han podido ¿vale? entonces es muy importante bien muy importante también dos cosas que jamás se pueden hacer una es refrescar la página cuando estés en el examen ya sé que igual se te atasca se no te atasca anda no anda al internet lo que sea pero jamás en el medio del examen refresques la página porque cuando refresques te va a sacar fuera del examen y cuando vuelvas a entrar estará tu examen en blanco y en vez de tener todo el tiempo que tendrías porque esto es otra cosa que me he olvidado decir antes en apuntar en los exámenes en la presencial igual había hora y media dos horas para hacer los exámenes ¿vale? en AVEX tendréis mucho menos tiempo 35, 40, 45, 50 minutos todo cambia ellos piensan que cuanto más tiempo nos den más opciones tendrán algunos hacer trampas que es cierto pero también es cierto que si el examen está pensado para hacer 40 minutos y tienes 4 preguntas es lógico que tú vas a tener 10 minutos para contestar cada pregunta entonces lo que no pueden pedir es que hagas respuestas de 15 minutos en cada pregunta cuando hay 10 minutos entonces aunque escribas poco como había 40 minutos ¿vale? se puede sacar buena nota igual intentad que el tiempo no nos caiga como una losa encima ¿vale? porque el cronómetro ese ahí pum, pum, pum bajando en amarillo que además no tienes manera de no verlo ¿sabes? es criminal entonces las preguntas repartir el tiempo y pensar que si os han dado un tiempo X para contestar una pregunta y tú has contestado en ese tiempo todo lo que has podido también se puede aspirar a la más alta nota ¿vale? importante bien estábamos en no refrescar la página porque te saca fuera y una vez que te saca fuera tienes 10 minutos para volver a entrar y solo puedes volver a entrar una vez ¿vale? como salgas dos quieres entrar y ya no puedes muy importante también no darle para atrás al navegador me pasó a mí un examen a 10 minutos de acabarlo ¿vale? era tipo T entonces los tipo T una de dos os salen todas las preguntas así hacia abajo y vas bajando hacia abajo y las vas marcando o te saltan de una a una o de dos en dos que ese fue mi problema iba de una a una contestando 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 cuando faltaban 10 minutos quise repasar las que ya había contestado y en vez de darle para atrás dentro del programa le di para atrás al navegador y me sacó fuera de la aplicación entré rápidamente y cuando entré estaba el examen en blanco y me faltaban 10 minutos suerte para mí que las preguntas que me tocaron fueron exactamente las mismas me acordaba de ellas pum 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 las fui contestando y tras lo mandé y no pasó nada al final de milagro pero Dios mío esos 10 minutos yo creo que adelgace 10 kilos solo de la bovión entonces muy importante ni refrescar ni darle para atrás al navegador y muy importante también ¿vale? con esto es lo que digo que tenéis que tener mucho cuidado puede pasar como me pasó a mí no sé por qué yo creo lo intento pensar que fue porque dejé que el examen se entregara solo desde ese día normalmente aunque falte un segundo esté como esté el examen pum lo envío no dejo que se envíe solo porque se me alteró el texto ¿vale? de repente no había espacios no había párrafos no había puntos no había nada era como si yo hubiera llegado a cuarto de carrera sin saber qué es un punto y aparte o un punto y seguido además AVEX no os marca las palabras cuando están mal escritas y vosotros de los nervios ¿vale? podéis meter el dedo entre dos teclas o cualquier cosa entonces es importante que no dejéis que se acabe el tiempo y que en los últimos tres o cuatro minutos si puede ser que repaséis repaséis que todo esté bien escrito esté bien estructurado y a falta de un segundo envía porque sí que es cierto que ahí dice que cada minuto se guarda la información y si se te cae o lo que sea luego se manda solo pero bueno yo he visto problemas con eso así que yo os recomiendo que antes de que se acabe el tiempo pum le deis también os recomiendo que antes de entregar si este hipotez que reviséis que están marcadas las respuestas que habéis marcado porque yo no sé por qué hay gente a la que se le cambiaron las respuestas y con la consecuencia de haber suspendido el examen después porque se marcaron preguntas que ellos no habían marcado yo creo que es de darle a la rosquita del ratón vale para bajar la página igual una vez que clicas le das a la rosquita pum 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 se pone a variar eso entonces tenéis que mirar muy bien porque la UNED no se hace responsable no se hacen lo saben asumen saben que puede pasar eso pero ellos no se hacen responsables entonces ojo al dato y no dato en el ojo bien y por último deciros vale pues a los que tengáis algún tipo de incapacidad de lo que sea a los que no tengáis ordenador a los que no tengáis un wifi estable o simplemente no sepáis hacerlo con las tecnologías bien hay una opción que se llama adherirse a lo que viene siendo UNED 100% entonces vosotros les ponéis a la UNED vuestros casos le decís que por este motivo este u otro vosotros no podéis asistir a AVEX y entonces si entráis dentro y cumplís los requisitos que la UNED pide os dejarán ir a hacerlos presencial vale así que los que no estéis relacionados con las tecnologías no sepáis escribir a ordenador no tal que sepáis que podéis tenéis ahí UNED 100% y que ahí podréis ir presencial a los exámenes bueno y esto ha sido todo por hoy cinco consejitos para ir abriendo apetito y en sucesivos vídeos ya os iré contando más cosas un saludo a todos si os gusta suscribiros me gusta campanita y nos vemos chao un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos